El Coaching Golf 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 Es bonita palabra esa Fantástico En su página de Facebook Tanto personal como Profesional de Marañón Y la está haciendo llegar al resto De sus seguidores Lo cual le agradecemos un montón Porque me figuro que ya habrá más gente de Marañón Golf No solamente su director Siguiendonos Saludos Es un campo público además Marañón Golf Es un campo público de Cali De Cali efectivamente Con muchísimos niños que practican Y que aprenden con Con charrilla Así que Mejor todavía Mejor todavía Desde luego que sí Bueno También desde un poquito más abajo Desde un sitio Que todo el mundo tiene En el imaginario Buenos Aires La capital federal de Argentina Alejandra Dadario ¿Eh? Complicado Es que son españoles Con apellido italiano Ya sabes Es verdad Bueno pues Esta fíjate Que además Te hace un chascarrillo Dice que está encantada de escucharte Y de ese cuala Al que tú te refieres Es que el otro día En el programa tercero En un momento determinado Dije cuala En plan de broma Y se quedó con la cantinela Y le hizo gracia Lo cual le agradezco Porque eso era la intención Claro Y sobre todo porque Eso quiere decir Que la gente Está escuchando Con muchísima atención El programa Bueno pues Desde muy cerquita De donde vive Alejandra Desde Chile Ahí te escuchaba Carmen Stephens Que también Bueno pues Te dice que Te agradece el programa ¿No? Que es muy agradable escucharte Y nosotros Que nos escuche ¿Verdad? Porque saber que nos escucha La gente Desde tantos sitios Es magnífico Magnífico Así que agradecido Y más agradable Tenerla como oyente Desde más cerquita También Una otra chilena Desde Copenhague Sandra Sí Efectivamente Sandra Nos Nos sigue Ella es socia Del Club de Copenhague Y además Dice que va a venir a vernos Así que habrá que invitarle A que participe del programa Sandra Perdón Sandra Arellano Pues nada Encantado En cuanto que aparezca por España Háganoslo saber Que estaremos encantadísimos De recibirla Regina O Regina Burgos También Desde Concepción En Chile También nos manda Un saludo Felicidades La gente está hablando De vuestro programa Y para bien Que eso ya me parece De traca A mí me habían pitado Los oídos Pero no sabía Que era por bien Que hablen Pero que sea para bien Ya es demasiado Bueno Y Juan Manuel Martín Que anda el hombre A medio camino Entre Las Palmas De Gran Canaria Y Santo Domingo Pues que también Manda un saludito Y Fernando Que fíjate Fernando ya Sí que es un hombre Viajero y tratamundo Desde España México Ecuador O Colombia Que es donde tiene En residencia El amigo Fernando Nos escucha Y nos manda este saludo Y es curioso Porque hoy Está en Las Vegas Fernando es un amigo Fernando es un amigo Y compañero de colegio De Carlos y mío Que Carlos estuvo El otro día En el programa Sí Y es un hombre Muy peculiar Porque yo conozco Muy poca gente Que haya salido Por la puerta grande En hombros De las ventas Y él es uno de ellos Bueno pues hombre Este señor Tiene que tener apellido Tiene un apellido Muy chorero Lozano Hombre Nada menos Nada menos Nada menos Y nada más Bueno pues gracias Maestro por escucharnos Efectivamente Muchísimas gracias Por ello Bueno pues Por último Una recomendación De Alejandra Dadario Que igual que te da Una de cal Te da una arena Le hace mucha gracia Al Kuala Pero ojo Que se te escuche Al Kuala Desde este momento Elevo mi voz Para que sea mejor Oída en Buenos Aires Y en el resto del mundo Que queda muy bien Para un programa de radio Sí señor Bueno pues nada Ya te ha escuchado Directamente Casi 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 Sin micrófono Bueno pues gracias A todos Por escucharnos Por mandarle A Mariano Sus sugerencias Sus felicitaciones En este caso Esa recomendación De Alejandra De subir un poquito El tono Mariano Que el Kuala Que el Kuala está bien Pero no se te escucha Bueno en fin Todas estas cosas Que le agradecemos mucho Pero que queremos Escucharles su voz Así es que ya saben Que en la página web En golfcast.es Que es la web de la emisora A la derecha Van a encontrar un botoncito Que pone algo así Como en golfcast Te damos voz O algo similar Se aprieta ahí Y se deja un mensaje Grabado Creo que tiene hasta 90 segundos Una cosa así Si les hace falta más tiempo Ustedes me lo dicen Que yo les pongo más Que pueden grabar Desde el micrófono De su ordenador El que está incorporado En el ordenador No hace falta Tener más cachivaches Encima de la mesa Y además gratis Nosotros les escuchamos Y ustedes también se escuchan Y todos sus amigos Porque lo ponemos En el programa siguiente Y así participamos todos Y conseguimos que esto Al final Sea una gran familia Efectivamente Yo creo que además Será muy agradable Poderles oír también Y bueno Y por supuesto Las críticas Serán bien recibidas Sin duda Las críticas Siempre son bien recibidas Dentro de un orden Las críticas Son bien recibidas El primer día Luego ya veremos Bueno Gromas aparte Nos vamos a poner en marcha Que se nos va el tiempo Vale Y este exceso de esfuerzo Que a lo mejor Hemos hecho ahora En congratularnos Pues Mariano Muchas veces No es lo que hay que hacer ¿No? A mí siempre me va a pasar Lo mismo Cuanto más fuerza Meto en un asunto Por aquello Que es un paradigma Adquirido Mi padre siempre me decía Tienes que esforzarte más Eso es muy normal De oír Tienes que Meter más fuerza En esto Pero cuánto más ¿No? El problema es que Generalmente Cuando juegas al golf Y en muchas actividades De la vida Cuando te esfuerzas mal Pues no sale No sale Precisamente bien Cientos de personas Estarán de acuerdo conmigo Miles Que cuando le vas a dar Con más fuerza A un drive Con intención de meterlo A miles de metros En el medio de la calle Consigues que vaya 40 o 50 metros A la derecha A la izquierda Nunca se sabe Para dónde va Sí Yo he visto Yo el otro día Vi un caso muy claro Mariano De un muchacho Que se empeñaba En reventar la bola En todos los TIS Y te aseguro Que en todos los TIS Jugó provisional Claro Claro Yo mismo Me he pasado Pero tengo Un cliente Joven Muy joven De la escuela Del RACE Que Llegó a la conclusión Él mismo Y eso fue Lo que me ayudó A esta aplicación Porque se repite En todas las edades En todos los sexos Y en todas las condiciones Tenía toda la razón De que No iba a conseguir Más que 10 metros más Él me decía Es que no voy a conseguir Más que 10 metros más Es que estoy haciendo tonto Y ahora Ha tenido una magnífica posición Y ha reducido su hándicap En una suerte De primera categoría Con lo difícil Que eso significa Pues haciéndolo Como Yo no recuerdo La frase bien De quién es Desde luego Es de un jugador De golf exceso Que es Señor dame fuerzas Para pegarle a su ave Efectivamente Es el kit Desde luego Desde luego Aquí siempre se ha dicho Que es más El movimiento Del swing Que el golpeo De la bola Pues sí El propio palo Es el que lleva La bola a la distancia Yo creo que ahí Está el kit Siempre se consigue Más distancia Incluso Yo hablaba ayer Con un jugador Profesional de golf Y directivo De un campo de golf Que Tras mucho tiempo De no jugar Igual me ha pasado a mí Que he estado lesionado Y no he podido Jugar durante Casi tres semanas He estado con muretas Tú me has visto Y ayer Entrené por primera vez Y los dos Llegamos a la misma conclusión Que es bueno Parar de vez en cuando Porque generalmente Tienes la tendencia A coger vicios Vicios Y a darle en exceso La fuerza Y a obsesionarte Mucho con la técnica Que lo hemos hablado Mil veces Lo que tenemos que conseguir Es dejar fluir el cuerpo En mi caso Que soy un jugador De tercera categoría Camino de la segunda El parón me ha beneficiado Porque me salió Ese swing natural Le di con muchas Precauciones De fuerza O sea Con mucha suavidad Por aquello De que estaba saliendo Una lesión Y conseguí lo que No había conseguido nunca Mucha más distancia Así que A mí mismo Me he dado cuenta Que la aplicación Era fantástica Y de ahora De adelante Lo voy a hacer así No hace falta La fuerza En nada del gol Para sacar adelante Un buen juego Y menos aún No sé si con la técnica Que lo repetimos mucho Pero es que Es así Cuanto más te pones Y perdona Que te he visto Que tomabas aire Para contestarme Y te he cortado No, no, no Está bien Yo tengo el ejemplo Este de la falda Y la corbata Ahí quería yo Para eso tomaba yo aire Sí, sí Pues ese Que bueno Que tú lo puedes contar Perfectamente Exactamente igual Y es que Siempre pasa lo mismo Cuando estás pensando No me voy a manchar No me quiero manchar No me quiero manchar Te manchas Es un poco la ley de Murphy Entonces evitar Esos pensamientos Y ese constante Decirnos Cómo lo debo hacer Y cuánto le tengo que poner Qué técnica tengo que llevar Porque generalmente Eso te mancha Acaba con tu swing Esa es la idea Oye Mariano Ahora que pones el ejemplo De la falda Y de la corbata Y demás ¿Cuánto de verdad Hay en esto De la ley de Murphy? Pues es una buena pregunta Pero para mí Tiene un 100% De posibilidades A mí se me cae Siempre la tostada Y el resto de casos Es verdad Yo reconozco Que nunca pido ensalada No porque no me guste Que también Sino porque es que Me cae un lamparón Siempre de aceite Por definición Pues vete haciendo la idea Porque estás a régimen Que la ensalada Tiene que estar contigo Tú y yo estamos a régimen Pero bueno Como la ensalada Escurridita Bueno No, pero bromas aparte Pero es verdad Eso es muy cierto Parece que cuanto más Piensas en hacer algo Al final acabas Haciéndolo siempre Al contrario Cuando piensas Que algo te va a salir mal Te sale mal siempre La posibilidad Es necesaria en todo Y la fluidez del cuerpo También Es lo que hablábamos También en la anterior aplicación Si te pones a pensar En cómo tienes que bajar Unas carreras Pues te caes Porque no estás acostumbrado Y si te pones a pensar Cómo tienes que comer Hasta mi hija Que tiene cinco años Y siempre la utilizo En muchas de estas situaciones Porque es que es ella La que me da las ideas Muchas veces Ella no tiene que pensar Y tiene confianza En que no se lo va a tirar encima Otra cosa es que no ocurra Porque el fallo Siempre puede ocurrir Pero hay que confiar Que no tiene que ocurrir Y la positividad Tiene que existir Ese es el principio básico No solamente confiar en ti Sino tener seguridad De que todo lo que has aprendido Anteriormente Todo lo que has conseguido aprender Y que está en tu memoria Y en tu cerebro Pues se pueda realizar Y lanzarte a ello Si quieres tener una rutina Si quieres algo Que te concentre previamente Ya hablaremos de ello Perfecto Pero confía 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 en ti Eres capaz de bajar Una escalera Comer sin decirle al cuerpo Lo que tiene que hacer Y generalmente Cuando haces el swing De esa manera Hasta sale bien Hasta sale bien Oye ¿Me dejas que cierre Este apartado Y nos vayamos a publicidad Con una frase Muy de coach? Venga Deje fluir su swing Muy bien Esa es la idea Vámonos Escucha como suena el gol El gol Escucha Golfast.es La radio del gol La radio del gol Golcast ¿Sabes por qué A la costa del sol Se le llama La costa del gol? Para todos aquellos Que empezáis A disfrutar del gol La costa del sol Ofrece la mayor variedad De campos Y además Es punto de encuentro Donde se dan cita Grandes profesionales Amateurs Seniors Juniors Y por supuesto Tú Aprovecha los fines de semana Y tus vacaciones Y ven a conocer El mayor y mejor destino De golf de Europa Málaga y la costa del sol Te esperan No lo dudes Si vienes Vuelves Sigue toda la actualidad Del golf Todos los días En doblebogui.es Torneos de profesionales Amateurs Reportajes Y opinión Con las firmas Más destacadas Del golf nacional Todo el golf Lo encontrarás A diario En doblebogui.es Tu página más golfística ¿Conoces Deficio? Deficio es una exclusiva clínica Integrada por fisioterapeutas Especializados en golf Aquí podrás disfrutar De un análisis biomecánico Del swing Pilates Y otros tratamientos Deficio colabora Con la Federación Española de Golf Y participa En el Tour Europeo Donde están En Golf Park En Madrid El teléfono 914900009 Ven a Deficio Mejora tu salud Mejora tu swing Presume de ser El mejor informado Escucha Par 72 Javier Jiménez Te acerca a la actualidad Del golf nacional e internacional Con entrevistas A los protagonistas De la jornada Y las crónicas De los torneos Con las voces Más destacadas Cada tarde a las 8 Tienes una cita En golfcast.es La radio del golf Bueno pues Nos metemos ya En el ecuador De este programa El quinto De esta serie De coaching golf Y como te decía Al principio No hay quinto malo Y lo estamos demostrando De momento El primer apartado Este exceso De esfuerzo Desde luego Ha ido Pues inmejorable Ahora Vamos a ir Con otro punto Que dice Mariano Focalice su juego Y sus deseos A mí A ver A mí todo esto Me suena un poquito En rollito zen ¿Sabes? A ver si Si ves por el de hoy ¿No? Suele levantarme Por la mañana Al iniciar el día Y enfocar En fin Me parece todo Muy complicado ¿Verdad? Ya, ya Pero es que Neurólogo zen Este que tú visitas No, yo Yo la verdad Es que la primera vez Que lo leí Me sorprendió Hay un neurólogo Muy conocido Que además Curiosamente es coach Y que me parece majísimo Y agradabilísimo Que es Mario Alonso Yo ya lo he mencionado En algún momento Y Y efectivamente Él y muchos otros Neurólogos Han comentado esto No solamente Para el golf Evidentemente Porque muchas De las aplicaciones Oye, perdón un momentito Mariano Que te voy a corta Pero es que ya sabes Que me gusta mucho a mí esto Para los escépticos ¿Un coach con estudios? Yo El Mario Alonso este Él incluso Habla De que la psicología Tiene Ciertas Referencias Equívocas Respecto al coaching Por decirlo De una manera suave Él cuenta una historia En la cual Su profesora de psicología Porque él Ha estudiado psicología Dentro de la carrera De medicina Le dijo Que era imposible Cambiar su Algo que se estudia Así en psicología Que era imposible Cambiar su personalidad Eso era hasta los 7 años Y después era imposible Hasta los 5 años Y eso acabó Con mi idea De la psicología Lo cuenta con mucha gracia Y lo ha llegado a contar En el hormiguero Por eso Por eso me he atrevido A decirlo Es tan público Como eso Bueno, vamos Que te he sacado del partido Sí, no, no Pero un partido Muy interesante Es el El tema de focalizar El juego Y los deseos El tema Como casi todas Las aplicaciones Que utilizamos Aquí En estos 5 principios básicos Vale No solamente Para el golf Sino realmente Para todo Es una buena herramienta La focalización Los neurólogos Hablan de Que en ese Inicio de la mañana Ya sin legañas Ya habiéndose Tomado el café Por favor Focalizarse En un deseo En varios Y focalizarse En lo que Deseas conseguir Ese día Y a corto Medio Y largo plazo La mente Va a abrir Va a buscar Cómo Cómo ayudarte A conseguir Todo eso Y repítelo A lo largo De De varios días De varias mañanas En psicología En medicina Se habla De 21 días No me preguntes Por qué Porque no lo sé De un mínimo De 21 días Bueno Vale Es una cifra Sí Yo creo que es una manera De reiterar El esfuerzo Y conseguir Un resultado Y eso te dará Que el cerebro Se concentre Para encontrar Soluciones ¿Por qué no A los sueños? Ya sabes Que tengo tendencia A mencionarlos Pero es que Los sueños Tienen que existir Porque si no Dime todo a mí Qué vida tenemos Si no tenemos sueños Y deseos Por muy complicados Que sean Entonces Enfocarse Hay dos posibilidades De una manera débil Y el cerebro No se concentrará De la misma manera Y tenderá A abandonar La situación Encontrar soluciones O con claridad Con esfuerzo A su vez Para centrarse En lo que estás haciendo Pero fuerte Claro Y sobre todo De una manera Sincera Vamos Que no le dé vergüenza A nadie En pensar En deseos En sueños Porque no Y en focalizarse En ello Y se encontrarán Las soluciones Estoy seguro De ello Oye Mariano Otro día me comentaba Un jugador Un golfista profesional Que ahora está Utilizando una técnica Y es que A ver Yo creo que es una técnica De meditación O de concentración Pero él me hablaba De De focalizar Yo Yo no lo veo así Pero Para que tú me lo aclares Él dice que Que se sienta por la mañana Un poco lo que hablabas tú antes No sé si antes o después De desayunar Yo creo que esto Es mejor no hacerlo en ayunas Por si te da un mareo Pero Pero el hombre se sienta Y entonces Deja la mirada perdida En el horizonte E intenta concentrarse En una bola de golf Y a partir de ahí Deja que fluyan Sus pensamientos En busca de Bueno pues No sé qué objetivo Yo entiendo Que esto es una forma De meditación Más bien Si flota Es meditación Si flota así Si flota Es mago Si a mí me parece Más meditación Yo también lo he comentado Con algunos jugadores Que les gusta Esa idea De la meditación Y oye A mí me parece Muy buena idea Yo Por ejemplo A mi mujer le gusta También el tema De la meditación Yo Yo no lo he hecho Con lo cual No tengo experiencia propia En ese asunto Lo que pasa es que Con la mujer Hay que tener cuidado Porque cuando medita mucho Lo mismo A veces Es decir que tengo Una paleta en las manos Hay que tener cuidado Efectivamente Efectivamente Esa es una gran posibilidad Y ese es el filo De la navaja Que tenemos que mantener siempre No solamente los coaches No, no Todo marido Que se presta No es privativo Del coach Esto No, no es privativo No es privativo Bueno, como íbamos diciendo Si Esa mentalización Que decía O esa meditación Que puede ser Centrada en una bola Y que fluyan Los pensamientos Yo creo que es una idea Más difusa Más de Cómo encontrar Posibilidades Cómo encontrar Bueno O cómo incluso Dejar fluir el cerebro Es un poco más abstracto ¿No? Es el palco en blanco Y a ver qué aparece ¿No? Más bien Pero si buscas algo concreto También tienes que hacer Algo mucho más concreto Yo creo que por eso Es focalizarse Tres o cinco minutillos Al día Nada más Vale, pero esto de focalizarse Mariano A ver, para que lo entendamos todos ¿Cómo se hace? ¿Qué técnica utilizo Para focalizar algo? Bueno, yo puedo comentar La que utilizo yo Vale, pues muy práctica Que es la que mejor conozco Es simplemente Pues cerrar los ojos Que es la manera que tengo yo De concentrarme mejor Colocarme en una posición cómoda Relajada En cualquier Que en una silla O en cualquier otro sitio Y simplemente Haber hecho antes Una lista previa Que eso no lo he dicho Y menos mal Que me la has recordado De esta manera Porque cuando escribas Tus deseos Fortaleza ese enfoque Evidentemente Cuanto más A nosotros nos hacían De pequeño Escribir varias veces Lo mismo Y al final Te lo acababas aprendiendo La idea es la misma Fortaleces más Las situaciones No escribiendo mil veces Quiero ser jugador profesional De golf O sí Pero si los tienes escritos Y los repites siempre En el mismo orden Y de la misma manera Y te enfocas en ello Y en cómo encontrar soluciones Hombre, si tienes mil No los vas a retener En la cabeza Pero si tienes tres Es fácil leerlos Retenerlos en la cabeza Repetirlos Y ir buscando Ese enfoque en ello Que efectivamente Te aparecerán imágenes Yo tengo una clienta Que me decía Que le aparecieron Una serie de imágenes Pensando en ello Y lo ha llegado a cumplir Ella tenía Un objetivo profesional Y le surgieron Una serie de imágenes Que tenían que ver Con un crucero Y trabajar en él Y efectivamente Ha tenido una oferta Profesional Que tenía que ver con eso Porque empezó a moverse No específicamente en eso Sino fue buscando Un cambio profesional Y le apareció Esa posibilidad Y ella decía Es que lo he atraído Pues vete tú a saber Si no conocemos más Que el 5% del cerebro A lo mejor es que Hasta eso se puede conseguir Desde luego Lo negativo Pensando en negativo Conseguimos negativo Pensando en positivo Conseguimos positivo Y eso yo creo que Ya todo el mundo Lo tiene claro Hasta los detractores De los coaches Que los hay Que los hay Que los hay Bueno Y Puede haber Puedes Ser una persona negativa En un momento determinado Pensar que todo esto Pues es magia Y no lo es Es enfocar Solo enfocar el cerebro Que ya de por sí Es complicado Pero enfocarlo Pero vamos Para que Para que no piensen Que estoy dando recetas Que desde el principio Lo he dicho varias veces Que en el golf Hay tendencia A dar Una receta Todo el mundo Tiene su manera De hacer las cosas No Esto no es una receta Simplemente Positividad Eliminar La negatividad Del cerebro Buscar La positividad Y con eso Conseguir Aumentar nuestra confianza Y que las cosas Vayan adelante Y por supuesto Siempre trabajo Porque eso No exagerado esfuerzo Sino trabajo Que no es lo mismo ¿Vale? Me gusta la frase Que me has Dicho antes Que dice que Para crear Hay que creer Efectivamente Yo lo iba a hacer Más poético Porque Había pensado En decirlo al principio Pero como estamos Al final del programa Nos quedan Tres o cuatro minutillos Y tal Yo creo que cerrar Con una idea así Como Poética Va mucho conmigo Ya lo sabes Sí, sí, sí Ah, pero es bonito esto Me está empezando a gustar Tú me contabas Hace un rato Que la acepción de coach También puede ser sillón Lo cual me ha hecho mucha gracia Porque los psicólogos Tienen el diván Y los psiquiatras Y nosotros somos Mucho más confortables Somos el sillón Mucho más de sofá Mucho más casero Mucho más casero Y muy confortable Es lo que todos tenemos en casa ¿Qué más podemos pedir? Pues entonces Ya ahí tenemos una parte De 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 poesía Casera Y dentro de mis limitaciones Poéticas Que son No todas Sino más Por lo menos Utilizar una frase Efectivamente Que yo creo que es básica Para crear Hay que creer El swing siempre es distinto Entonces hay que crearlo Cada vez hay que crearlo Se necesita cada vez Crearnos un nuevo Y aunque parezca Que un jugador profesional De élite Es capaz De hacer siempre El swing exactamente igual No es verdad Porque falla Con lo cual es imposible Que lo haga siempre igual Entonces Los demás Los humanos De a pie Que tenemos un handicap Que no voy a mencionar Pues También tenemos que crearlo Cada vez Y poner esa imaginación En el swing Y poner esa confianza En el swing Lo que estamos hablando En estos principios Y en estas aplicaciones Ajá Pero con positividad Porque si no Evidentemente Nuestras posibilidades Van a ser mucho mayores De fallo Pero la idea es Podemos decirlo De una manera poética Para crear Hay que creer El pensamiento Crea lo que cree Escribe tus deseos Focaliza tus sueños Y deja después Que la confianza Cree los milagros En tu juego En mi caso Siempre son milagros Pero vamos Esa es otra historia Bueno pues Me voy a quedar Con esa frase Para terminar El programa de hoy Y deja después Que la confianza Cree los milagros De tu juego En fin Don Mariano Una alegría Quinto programa ya Parece mentira Y seguimos viviendo Y sobreviviendo A tantos y tantos Que por ahí Van criticando Bueno pero Hay una frase De cierre muy divertida Que a mi me gusta mucho Que es A través de estos programos Descubrirán Que dentro de ustedes Hay un ser invencible Si señor Que pase usted Que me ha encantado Que pase usted Una feliz semana Lo mismo Un abrazo muy fuerte amigo Y un abrazo a todos Adiós Adiós Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos